Estoy llegando para hacer un encargo Un encargo que es llevar ese remolque que está ahí adelante con la flecha Este encargo que está aquí que se llama Entrega desde el puerto Hay una familia que vive en las colinas, no muy lejos de aquí Nos gustaría contratarte para que les entregue este remolque con cargamento Te compensaremos las molestias 3.950 dólares y 410 estrellas Nos dejan el remolque a nosotros Así que, ¡vamos a hacerlo! Vamos girando para comprar ese remolque Y el remolque se queda para nosotros Vamos en el Taiga Taiga en este mapa Se lo comentaba Simón que está ahí en el directo Se mueve muy, pero que muy bien Si usted está viendo esto en YouTube Sepa que estoy haciendo directos por Kik Y dejaré el enlace en la descripción para que se puedan pasar para allá Lo bueno de Kik Algo que a mí me pareció muy fabuloso Es que, primero que están prometiendo buenas cosas Vamos a ver si eso se da Yo quiero tener mi espacio ahí también Porque si sale la vaquita, pues, tener mi cuenta Entonces, lo bueno de Kik Es que si usted no tiene ninguna cuenta Usted puede, con la misma de Google A través de su teléfono No tiene que ponerse a crear cuentas nuevas Ni nada de eso Usted entra con el mismo Google Coge un nombre de usuario Y ya Puede entrar a la aplicación Hay aplicación para Android Creo que también está para iOS Y también está Usted lo puede ver a través del navegador De su móvil, PC Todo eso Yo soy nuevo aquí en esta plataforma He visto varios videos Y más que nada Por ocupar el nombre Y ver que se esté comportando Pues estamos aquí Bueno verte por ahí, tiburón Gracias por pasarte Tiburón llegó por ahí aquí Vamos por aquí a la derecha Vamos a ir a mirar Miren, es aquí la zona entrega Seguir todo este camino Que sabemos que no es malo Y ahí en casa en las montañas Así que vamos para allá Aquí no hay anuncios todavía, tiburón Así que es mejor Vamos por ahí Se ve muy bien, cuéntame Taiga va muy bien Va cómodo Va cómodo ¿Viste? Eso es bueno Muy bueno eso Pasamos por la zona del taller De verdad que lo poquito que he jugado En la fase 9 Cayó el humentín Están los incendios Miren ahí Se ven por ahí Ceniza Ceniza y mucho humo Ok, ok No pasa nada Gracias por estar ahí Lo importante Vendrán días mejores La red poderosa Hay un remolque ahí No me había fijado Con agua Dale, gracias por eso Está el tiburón Diciéndome que se está Escuchando muy bien En el directo Y vamos a ver Si llegamos No te vire Taiga Vamos, vamos Para arriba Vamos, vamos Para arriba Vamos Taiga Para arriba Ayuda, vamos Ayuda Ayuda Vamos muy bien Gente Vamos llegando Estamos llegando Con la flechita ahí 165 metros Me gusta como se ve el camión Así en blanco Los detalles Resaltan Y se ve el barro Cuando salpica 70 metros Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Temento 1, 2 Y El remolque Ahí está Entrega desde el puerto Si la familia está contenta Nosotros también Y esperamos que tú igual Nos recompensa La recompensa Nos dan el remolque Y 3,950 dólares Bastante fácil El encargo Gente Los que están ahí No se vayan Esto es para los de YouTube Mira Nos vemos en el próximo Suscríbete Nos vemos en el próximo Gracias.